El frío hace en la estación, alguien que venga a buscarme Aunque caigan los demás, te espero Me dirán de todo, puedo volver, no lo siento pero es raro Estar tan lejos, rotos los colores, no puedo ver Buscamos lo que dejamos, con el de nosotros Buscamos lo que dejamos, con el de nosotros En la estación, alguien que quiera mirarme No lo busco y al final te quiero Me dirán de todo, puedo volver, no lo siento pero es raro Estar tan lejos, rotos los colores, no puedo ver Buscamos lo que dejamos, con el de nosotros Buscamos lo que dejamos, con el de nosotros Buscamos lo que dejamos, con el de nosotros Gracias por ver el video.